¿Qué tal? Y ella es Peggy. Peggy Hotso. Encantado. Mi mujer, Lorraine. ¿Cómo está? Hola. Hola. Bueno, yo ya me voy, Peggy. ¿Ves a los niños de mi parte? Sí, claro. Encantado. Lo voy a llevar. Igualmente. Bueno, ya estamos aquí, Peggy. Muy bien, pase. Solo estamos Janet y yo. Mis otros hijos se quedan con ellos. Este era el cuarto de las niñas, pero ya no lo utilizamos. ¿Por qué no? Bueno, la mayoría de la actividad tiene lugar en este cuarto. Lo tenemos cerrado para evitar que alguien resulte herido. Tengo entendido que Janet ha levitado. ¿Ha sido aquí también? Sí, más de una vez. Y tenemos fotografías también. Me gustaría oír la historia de boca de la señora Hotso, si no le importa. Nos las han dado los vecinos y las he colgado por si así evitaba que las cosas se movieran de un lado a otro. ¿Ha funcionado? No. Lo oímos todas las noches. No. Lo oímos todas las noches. Gracias por ver el video.